Remontándonos al pasado, descubrimos que hay una estrella que no ha dejado de brillar Hoy en día tenemos a un grupo que viene desde la ciudad de Guadalupe Ya están frente a ti, ellos son los internacionales comodines Comodines, comodines de Guadalupe Aquí comenzamos con todo el sabor Tengan cuidado que ya llegué, me gustan todas, todas y que Soy de Guadalupe, juro de ley, nunca he llorado por un querer Cuando una mujer me gusta, nada me asusta, nada de ella voy La miro así muy bonito y ya al ratito sabe que soy Aquellas que se resisten, le doy el tiempo para pensar Y luego se ponen tristes y no regreso ya nunca más Ellos son los internacionales comodines Comodines, comodines de Guadalupe No me importa que digan que estoy Loco de remate, re loco por tu amor Dicen por ahí que estoy equivocado Como soy atravesado mujer, en amor no sé perder Me dijiste que esta noche te vas conmigo de parranda Me dijiste que de noche no más, que de día no te gusta Para darte gusto estoy, pa' que sepas que enamores que soy muy macho Si no crees que por ti yo me emborracho No te olvides que estoy loco que me muero por tu amor Comodines, comodines de Guadalupe Oiga comadre, amarre sus gallinas Porque mi gallo no está domesticado Oiga comadre, amarre sus gallinas Porque mi gallo no está domesticado No tenga usted cuidado compadre Porque ya todas tienen candado No tenga usted cuidado compadre Porque ya todas tienen candado La picaran, la picaran Susana caramba Mucho se parece a sus gallinas caray Desde antes que comience el aguacero caramba Abren sus paraguas para no irse a mojar Los internacionales comodines, comodines, comodines de Guadalupe Yo quiero tener tu amor, poco a poquito El amor, amor así es más bonito Nada de desesperarse Y muy querido entregarse Si te llego yo a besar lo haré con calma Y en trocitos te daré toda mi alma Dame un beso suavecito Sin morder No, 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 por favor Despacito es más bonito Más bonito, bonito el amor Remontándonos al pasado Descubrimos que hay una estrella que no ha dejado de pillar A ver a mi porterita querida Con tus ojos luna porteñita y con tu linda boca me hace suspirar Tiene tu figura llena de gracia lo que hace soñar Yo quisiera que aquí en la noche tú me permitieras llevarte a pasear Y entre los cocuyos bajo la luna poderte besar Mi linda porteñita eres parte de las cosas bonitas Que traigo ya muy dentro del alma Que me han robado toda la calma y todo el corazón Yo quiero porteñita que tú seas la mitad de mi vida Que me ilumines con tu carita Que me ilumines con tu carita Porque mi alma te necesita Junto al corazón Y porteñita con tu bailén de palmeras Por tu carita bonita Por tu mirada hechicera Te di todo mi amor Y porteñita con tu bailén de palmeras Por tu carita bonita Por tu mirada hechicera Te di todo mi amor Y ellos son los internacionales como digas Como digas Como digas Como digas De Guadalupe Quédate por tu mirada Música Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Hoy vienen a demostrar que siguen siendo los número uno superhéroes Hoy en día tenemos a un grupo que viene desde la ciudad de Guadalupe Ya están frente a mí Que tú me vas a dejar, no me deslizas Hoy que te vuelvo a ver Me he dado cuenta de aquel amor tan grande que nos dimos mucho tiempo no ha podido terminar Hoy que te vuelvo a ver He comprendido que te quiero todavía que al mes... Ya están frente a ti, ellos son los internacionales como dígans Como dígans, como dígans de Guadalupe Tengo un compadre cazador que recién del África llegó Tengo un compadre cazador que recién del África llegó Tres elefantes se mató, cuatro tigueres, dos pomas y un león Tres elefantes se mató, cuatro tigueres, dos pomas y un león Y trajo también, y trajo también, y trajo también como veinte aminoguanas Y trajo también, y trajo también, y trajo también como veinte aminoguanas Yo le pregunté con curiosidad, óigame compadre que son aminoguanas Yo le pregunté con curiosidad, óigame compadre que son aminoguanas Son negritos chiquititos, son un poco curiositos Son negritos chiquititos, son un poco curiositos Los aminoguanas, los aminoguanas, los aminoguanas llegaron a bailar Los aminoguanas, los aminoguanas, los aminoguanas llegaron a bailar Bailaron con los miel, bailaron con Ramón Bailaron con humildes, también con los varón Con Carlos y José, los hermanos barrón Y con los comodines, bailaron un cumbión Con Carlos y José, los aminoguanas